Bueno, pasó lo peor, ¿no? Hubo un susto grande el día de hoy. Sí, cuando creo que más teníamos el dominio del partido pasó eso, bueno, lo supimos reponer, no nos alocamos como con Colombia y creo que fue gran mérito de todo el equipo, ¿no? ¿Cuál fue el replanteo al medio tiempo? No, yo creo que volvimos a hacer las cosas que veníamos haciendo antes, el juego en conjunto, la tranquilidad que siempre tenemos para manejar los partidos, ¿no? Supimos llevar el partido a nuestro ritmo y eso fue importante. Hoy día tú particularmente, ¿tú jugaste mejor? Yo siento que sí, siento que estuve con más confianza en los pases cortos y en los pases largos, así que eso tengo que seguir haciéndolo para el bien del equipo. ¿Sabías que Perú nunca había ganado de Maracaná? Ah, no, no sabía. ¿Tú habías ganado jugando acá, no? Sí, pero bueno, este grupo ya viene rompiendo varios tabús y bueno, eso es lo importante. Una crítica, los centros tuyos, usualmente muy precisos, muy arriba a la cabeza de Paolo, en el último tiempo no estás levantando tanto la pelota como antes, con esa precisión, te pregunto por qué, con todo respeto. No, sí, son circunstancias de juego. Justo en la pelota que me dio Yoshi, yo quise picar al segundo palo, pero por ahí antes de controlarme, resbalo un poco y creo que fue por eso. Pero bueno, uno también siempre ve los errores y siempre hace sus autocríticas. Tú revisas videos, ¿no? Tú me dijiste una vez que revisas mucho al rival y lo que tú mismo haces. Sí, siempre y el profe también está ahí y ya me metió mi grita ahora y por eso estuve más aplicado. Traté de estar más aplicado en realidad y bueno, creo que gracias a Dios se dio, ¿no? ¿Y pasa mucho por meter el pie contra, o sea, el pie entre la pelota y el piso para que levante como tiene que levantar? Sí, pero justo me resbalé antes de controlar la pelota y creo que eso hizo que en una del primer tiempo que llegué solo. Pero bueno, son cosas que pasan y para la próxima hay que tratar de corregir eso. Me lo hago el profe, ¿no? Me lo hago el profe cuando se enoja por una cosa que se pudo haber evitado. Sí, sí, siempre nos hace ver nuestras fallas y bueno, eso es importante porque a veces uno no se da cuenta.